Algunas ideas, tenían algunas cosas que hacer. ¿Cómo les fue con el tema? ¿Pudieron o no pudieron? ¿Qué problema es este? ¿Han intentado hacer algo? ¿Les pasó esto, aquello? ¿No pudieron hacer esto? A ver, hablen. Ingeniero, buenas tardes. Dime. Yo quería comentarle sobre mi código. Intenté hacer con lo del arreglo. La idea la tengo muy bien, pero la condición IF, que sea menor al tamaño de la pantalla, nunca me cumple. Traté de depurarlo, pero es muy complicado. No entiendo. A ver, no entiendo. ¿Le puedo mostrar mi código? Claro. Ya, me he mostrado, pero voy habilitando para compartir. Ya, ahora sí. Quería que me oriente aquí en que estoy fallando. Solo esta condición quiero que cumpla y nunca entra. Aquí hay un valor de 360. No recuerdo. Pero nunca entra aquí. Si quiere, lo puedo hacer correr, ingeniero. Se va a pasar. A ver, andate para arriba. Quiero entender qué quieres hacer. Tengo cuatro shapes. Bueno, los tengo almacenados. Ya, ya, ya. Ya veo que le pusiste cuatro shapes. Pero a ver, andate para arriba un ratito. Y ahí está el problema. Tienes cuatro shapes acá, digamos. Cuatro shapes aquí, digamos. Y eso lo has metido en un arreglo, ¿eh? A ver, mostrame arriba un ratito. Mostrame un ratito. Ya. Ya, vamos. Ahí, ya, 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 ya. Andate para abajo. Se supone que esos tienen acá y aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cada uno le estás aumentando. Bueno, en la misma proporción, digamos, ¿no? ¿Sí? Y solo te estás preguntando por uno de ellos. Por el número cuatro. Exacto. ¿Sí? Pero tu problema aquí es que cada vez lo estás moviendo. K pues es igual a diez. Así que nunca va a avanzar. ¿Me entiendes, eh? K vale diez. Entonces, todo el tiempo le estás poniendo diez, 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 diez. Digámoslo, ¿eh? Entonces, obvio, este, independiente de lo que haga. Entonces, acá. Sí, va a seguir valiendo diez. ¿Me entiendes? Esto no lo tienes. Me está diciendo que no se moviera. Aquí le pusiste diez. No, pues, por eso es que no va a cambiar nunca el valor K porque siempre le estás poniendo otra vez el mismo valor. ¿Me entiendes? Si quieres, viene aquí. Esto todo el tiempo se está ejecutando. Viene la primera vez, le dice vale diez, le aumenta diez. ¿Vamos? Aquí, digamos, que le dices que vale menos diez. Pero tras que vuelva a venir de nuevo, otra vez le pones diez. Entonces, ¿para qué diablos le pusiste el menos diez y le estás volviendo a poner otra diez? ¿Me comprendes o no? Sí, eso es por la función Timer, ¿cierto, ingeniero? No, es porque vos lo estás poniendo mal el código, pues, no tiene nada que ver con el Timer. Tiene que ver que si vos agarras y le haces alguna variable y después se la quitas, ¿de qué diablo sirve que le hagas algo si de nuevo le volvés a quitar? Esto se tiene que hacer una sola vez o al inicio, en un evento. Esto cada rato se está ejecutando. Tienes que hacerlo una sola vez en el CREI o en algún lugar o donde la declaraste una vez. ¿Me entiendes? Además, tiene que ser una variable no local, porque esto solo sirve aquí en este contexto. Tiene que ser una variable global, porque sirve para todos. No sé si me agarras la idea. Sí, justamente eso quería que si nos puede orientar cómo hacer variables globales. No, pues, acá, andate para arriba. Si vos la metes en un procedimiento, es del procedimiento. Si quieres, la defines como parte de la clase. Si quieres que sea globalmente, como el IcaShade. ¿Se entienden o no? Ajá. ¿Sí? Pero si lo meten dentro de un método, solo sirve para ese método. ¿Se comprende o no? Ah, ya. Ya, entonces, ahorita tu problema está bien. La lógica está bien. No está bien, en realidad, lo que les pedí. Pero, bueno, ya tienes un arreglo de Shade. Todos se van a mover igual, ya. No en la misma proporción en este. Pero, bueno, hacerlo y te vas a dar cuenta cuál es lo que va a ocurrir y luego comienzas a pensar. Ay, ¿cómo puedo hacer que esto ya no sea fijo para todos? Se muevan iguales, sino cada uno se mueva a distintas velocidades o formas. Pero primero, si quieres, primero hazlo, este, hazlo funcionar bien. Ahorita inténtalo hacer. No quiero yo hacértelo, quiero que vos me intentas y vos lo hagas. Es una michicosa lo que tienes que hacer nada más a lo que ya tienes y ya vas a notar que sí. Pero, ojo, aquí solo esto, digamos, solo cuando uno de ellos, en este caso el cuarto, llegue a ser mayor que el WIT, le va a poner y todos van a comenzar a regresar. Entonces, controlas a partir de uno. Pero, bueno, hacerlo y te vas a dar cuenta. ¿Ya? Aquí el problema es que nunca va a llegar a ser esto. Obvio, tu CA en realidad sigue sumándole, sumándole. Aquí le dices comienza a restarle, pero de nuevo le dices... Y básicamente solo le va a tirar de largo, ¿no? Ah, sí. Ahora sí, ingeniero, ya le comprendí. ¿Ya? Sí. Ya, meta, puedes dejar de compartir. Pero a ver, inténtalo, luego cuando lo tengas ya, este, te vas a dar cuenta que luego lo que quería era algo un poquito diferente. Hay unas cositas que luego tienes que ir cambiando. Pero vas bien, vas bien. Así es como uno comienza a aprender, ahora poco. O tratando de hacer, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, ¿no? Ya. Listo, ingeniero. Gracias. ¿Me está listo? Puedes dejar de compartir. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Intentó y le sale esto, le sale aquello. No pudo con esto, no entiende aquello. Vamos. Ya, dale, dale, Brandon. Ya, a ver. Ya. Miren, le tiraste 25, ¿sí? Ya, desde 1 hasta el long. Primero, no puedes hacer esto. Lens de X, porque X no es un string. Ese len es solo para, ¿me entiendes? Ese len es solo para string. X no es un string. X, si te vas arriba, X es un array. ¿Ves? X lo ha declarado como un arreglo, tipo shape. Entonces, len, len, eso que pones abajo dentro del for esto, no puedes decir len de X, porque len es una función para string, y X no es un string. ¿Me entiendes? ¿No ves? Entonces, tú tienes que decir, aquí, tú sabes, a ver, dale para arriba un ratito. Dale, dale. Aquí tú declaraste, por ejemplo, dijiste que vas a tener 30, ¿me entiendes? Entonces, en vez de utilizar una constante, un valor 30, voy a declarar algo que vale 30. ¿Me entiendes, no? Que va a decir X vale 30. Entonces, andate para abajo. Y entonces acá, acá vas a decir, desde 1 hasta tú, esa constante que vale tu 30, ¿me entiendes? Porque vos, solo vos sabes que tiene 30, porque vos lo declaraste allá, vos lo cargaste. Len no es una función que funcione para eso. Luego, está bien, X sub Y igual a este más carga, ¿no? Si, si el screen del este, está bien. ¿Me entiendes? No es, está bien la este ahora. No es necesario el for, pero yo quiero que lo hagas con el for para que te des cuenta cuál es el problema, digamos, ¿no? Ahorita, obvio, este, acá, para que te des cuenta cuál es el problema, pero en general, este, va a funcionar, van a aparecer 30 shades, digamos, o debería aparecer. A ver, andate para arriba un ratito, quiero ver. Ya, está bien. Ya, lo vi que estaban ahí los shades. Este, ya vos los pusiste ahí. Entonces, acomodá esas cositas para que lo hagas correr. Y ahorita, cuando corran, igual que tus compañeros, es casi lo mismo que han hecho, ¿me entiendes? ¿No ves? Casi lo mismo. Solo que vos, vos, por ejemplo, lo has hecho con un for, él lo has hecho uno por uno, digamos, ¿no? Pero en general, ni el for, ni ninguna de las dos maneras es la manera correcta. Pero ahorita les voy a mostrar por qué, digamos, ¿no? Si quieren, escatomóenlo, háganlo correr ahí, y luego más un rato, cuando estemos al final de la clase, les voy a pedir y les voy a explicar un poquito más. ¿Se entiende? ¿Brandon? Ya, listo, está bien, puede dejar de compartir, pero bueno, va por ahí, esa era la idea, ya van avanzando, y eso es lo que nos importa, ¿no? Que tampoco van avanzando, digamos, ¿no? Y este... Y tampoco van a ir entendiendo lejos. Sí, ya puedes dejar de compartir, no hay problema, yo, si quieres, yo te quito la opción de compartir ahí. Igual que en la misma opción que pusiste compartir, ahí puedes dejar de compartir también. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más, señores? Ingeniero, el mío no funciona, pero si gusta, le muestro, para que vean que he peleado. Ya, 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 vamos. No sé si lo puede ver, disculpe. Sí, sí, ya estoy viendo tu... Acá te para arriba, quiero ver tu concepto de cómo lo declaraste, hasta... Ya, a ver, está bien, dijiste 10, 10, 16, ya vámoslo para abajo. Lo que, bueno, me imagino que iba a terminar usando una idea muy parecida al Ford que han mostrado antes el compañero. Sí, sí, sí. Pero aquí, vos dijiste que iba a tener 10, pero no has creado eso, 16. No has cargado el vector con eso, 16. Sí, o sea, justamente por eso le digo, estaba tratando de ver cómo automatizarlo, porque no me parecía que fuera óptimo, declarar los 16, como si fueran... Ya, es como deberías hacer, por ejemplo, ahí, en el constructor, ahí, por ejemplo, podrías aquí, en el constructor de FrontCreate, ahí, por ejemplo, aquí está bien, a diferencia de tu compañero, tú pusiste bien la inicialización de la variable acá, y acá, andate más arriba, es una variable global, no es una variable de... ¿cómo se llama? Aquí también, pero no se la declara en realidad aquí, ¿me entiendes? Porque como es programación orientada a objeto, te vienes declararla como una propiedad de la clase, ¿me entiendes? ¿no es? Y no como una variable soltita. Pero igual, igual acá es una variable global, digamos, ¿no? Ok. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes, andate para arriba, para los demás, por si acaso, digamos, ¿no? Este, aquí, ¿ves? Tiene un arreglo de 10 Shea, digamos, ¿no? Entonces, obvio, aquí, para que no sea esto así, y puedas variar esto, entonces, ponle aquí una constante, en vez de 10. Dale, dale. ¿En vez de 10? ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, en vez de 10, ponle cualquier, este, no sé, 15. No, 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 borra ese, borra, ahí ponesle Max Shea, Max S, ya. Ya, andate arriba, y declara ahí dentro, de arriba, arriba de Time, de la palabra Time, ajá. Arriba, no abajo. Ahí declara const, una constante. Ya, y ponesle Max S igual a 10, no, igual, no dos puntos igual. Ya, ya listo, ahora sí, ya entonces tienes eso, ya no utilizas ese 10. Ahora, obvio, si algún día quieres aumentar, vienes y aumenta aquí, todo lo demás cambia, porque ya está en función de eso, ¿se entiende? Sí, sí, ahora acá, por ejemplo, para que no tengas que crear los 6, andate. Esto, por si acaso, para los demás también vale, ¿no? Dale, 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 andate al constructor del formulario. Ahí, aquí en el on, borra esa abogera que escribiste ahí, y entonces hace un for desde 1 hasta Max S. ¿Cómo se llamaba tu arreglo? Figuras se llama. Andate más arriba, quiero ver un ratito. Y a esta figura sub 1, esto que has escrito acá, no sirve para nada, así que puedes quitarlo, esto que dice en este, rom 1, cantidad, figura, figura sub 1, no sé qué diablo, no, 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 bueno, todo el método tampoco sirve, digamos, pero ahí eso que escribiste, figura sub 1, no hace nada en realidad. Sí, sí. Ya, este, ahí pones figura, sub i, dos puntos igual, a tshay, tshay, es la clase esto, no es un shay en particular, punto, creer, ahí, ahí está el creer, no, pues, abrí paréntesis, porque recibe un parámetro, este creer, dice cuál es el propietario, el padre, entonces va a ser el formulario, entiendo, entonces le dices, self, 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 así, ajá, eso, yo mismo, más o menos, es como decir, ajá, ya, punto y coma, cerrar el paréntesis, no, pues, ah, donde son ché ustedes, ya, bien, entonces ahí lo que estoy es creando, 10 shay, digamos, ¿no? obvio ahí lo voy a inicializar, por ejemplo, también, ahí darle, ya lo cree el objeto, ¿no? enter, figura su gui, ya lo cree el objeto y se lo asigné al arreglo, ¿se entiende o no? sí, ya figura su gui, entonces lo voy a inicializar, ok, figura su gui, punto left, igual a la izquierda, digamos que todos van a comenzar en uno, dos puntos igual a uno, ya, punto y coma, luego enter, figura su gui, punto top, dos puntos igual, a ponerle a y, no a y, la variable, obvio ahí ya quiere, si, si le pones lo mismo, todas las va a poner una encima de otra, punto y coma, ok, luego pone y igual, a no sé, que comiencen en cien, digamos, pero, arriba, bueno, pues, ay, ¿de dónde son ustedes? ahí arriba, eso, si lo pones adentro, todo el tiempo le vas a poner cien, entonces, luego abajo, luego ahí está bien, ahí comienza, quiere decir que voy a comenzar a ponerlo en cien, ¿no? sí, ya, luego, ahí después, y igual a y más, no sé, y más, ¿uno? no, pues, con un pixel lo vas a poner, imagínate si seis es un cuadro, tendría que ser, por lo menos mínimo, del ancho del cuadro, ¿me entiendes? ¿cuánto de separación va a tener un seis con otro? si quieres, ¿me entiendes? ¿no es? o sea, ahí también tienes que decirle, ya le puse el x y el, le tienes que decirle, qué ancho, qué alto va a ser el seis, digamos, ¿no? de qué color, porque ya vos no lo hiciste en tiempo de diseño, como yo lo hice, el seis, ¿me entiendes? en tiempo de diseño, yo dije qué tamaño va a ser, yo le dije qué color, si va a ser transparente, aquí, como ya lo estás creando dinámicamente por código, vos tienes que estipularle todas las condiciones, no sé si me dejan entender, sí, 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 me entiendo, ¿ya? y así ya tienes el arreglo, ya esa es la idea, no les voy a hacer más, pero no sé si los demás me captaron la idea también, ¿ya? señores, ¿se entiende, ingeniero? ya para, para el tema este, ¿ya? entonces fíjense, es así, digamos, ya yo no necesito, aquí yo lo estoy creando por código, cuando lo hago en el formulario, lo hago en tiempo de diseño, yo le establezco todas las condiciones, cuando lo hago por código, puedo hacerlo, pero ya por código, tengo que también establecer todas las condiciones, ¿se entiende o no? y entonces esto me va a crear un arreglo, de 10, 6, lo va a cargar en un vector, y después ya puedo utilizar este vector, para moverlo a todo, a los 10, o a los 10, que quiera crearse, ¿se entiende o no? a ver, inténtenlo, ¿ya? señores, preguntas, dudas, a ver, ¿dejo de compartir, ingeniero? sí, sí, por favor, no hay problema, gracias, ¿cómo es, señores? a ver, preguntas, dudas, ¿alguien más? vamos, 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 sí, no, no, más o menos, ya puedes hablar, ya a ver, este, hasta el momento, de lo poco que estuvimos viendo, este, en algún caso, lo hacía mover, ahorita ya lo hago mover con el teclado, con otro grupo, ¿no? ¿no es? no se lo puedo mover, digamos, ¿no? pero bueno, lo hice con un shape, ya en el primer grupo, hacerlo mover solito, la idea es, hagan mover más de uno, digamos, ahorita este ya está moviéndolo, por si acaso, lo estoy moviendo bajo la, con la misma lógica, la misma técnica que habíamos visto antes, pero ahora ya no quiero, por ejemplo, lo voy a comentar otra vez este código, Ingeniero, ¿está compartiendo pantalla? Perdón. Ah, no, no, la gringa ya me ve, usted ni habla siquiera, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla, ya, ya, a ver, les había dicho que, por ejemplo, aquí, lo que estamos haciendo nosotros, es que un shape, ya, le mostré cómo era tan sencillo mover algo, digamos, ¿no? Luego, hicimos un código con el otro grupo, para ver, este, un poco, cómo hacemos para moverlo con el teclado, utilizando la misma lógica que hicimos para moverlo solo, con el timer, para que no dependa del evento, ¿por qué no queremos que dependa del evento? Porque si no, el usuario tendría que estar, ta, 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 y obvio, el teclado reacciona lento, ¿qué significa reacciona lento? El teclado reacciona cada 400 milisegundos, más o menos, por lo tanto, obvio, eso es lento en el mundo de los juegos, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos acá, y obvio, lo que teníamos hasta aquí, digamos, una idea básica de cómo mover un objeto, un objeto cualquiera, y solito, y ahora cómo moverlo también, pero ya con el usuario, que el usuario los esté moviendo, ¿no? ¿Sí? Y como verán, se ve relativamente suave la cosa, digamos, parece que tiene un buen control el usuario del objeto, ¿se entiende o no? Señores, ¿me están siguiendo? Pero bueno, este es aburrido hacerlo con Shea, digamos, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo se lo hace, ya con imágenes, por supuesto, ¿no? No sé si me, este, porque Shea es una cosa figura, este, lo que normalmente uno hace, no sé, lo voy a buscar, digamos, ¿no? O se hace su dibujo, ¿no? Ya. Bueno. ahí está bueno tamaño estoy buscando una imagen más o menos decente que me pueda servir digamos no puedo buscar en realidad hay una imagen entonces estoy buscando una que me sirva de la posición adecuada de la forma adecuada entonces se puede buscar en internet pueden buscar una imagen normalmente los formatos son png bmp jpg obvio jpg tiene una ventaja que son más pequeños pero también la calidad no es muy buena pero bueno como ustedes no están buscando calidad digamos no entonces es posible trabajar creo que voy a utilizar este por la posición que tiene no a ver voy a ver este es no 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 ya este me gusta ya voy a utilizar esta en blanco y negro esta es una png no tengo ningún editor de imágenes no les comento algunas cosas ya está bien el tamaño digamos a ver bien vamos a ver un rato este ya aquí en el código primero como dibujo una imagen obvio acá hay varios componentes la idea básica es es trabajar con un una variable con alguna de estas le voy a llamar imagen o avión le voy a llamar va a ser algo de tipo t era t t bitmap digamos como este era un bitmap digamos no me acuerdo si bajé un este t bitmap digamos entonces tengo un avión que es un t bitmap entonces ese es un objeto entonces lo primero que hago como es un objeto lo tengo que poder este crear me voy a lo voy a tener que crear el objeto como en todo se pone el nombre de la clase punto el nombre del constructor y obvio luego creado lo vamos a cargar a partir de un archivo luego va a leerlo de un de un file luego va a partir de un file entonces tengo que darle el nombre del archivo y el camino completo al archivo ahorita como yo lo tengo esto acá voy a irme un rato a mi no sé si me están siguiendo pero supongo que sí voy a agarrar esto y lo voy a copiar y lo voy a poner acá dentro el directorio ahora normalmente se lo pone en el lugar donde se está ejecutando si lo pones ahí solo tienes que dar el nombre si lo pones en otro lado ya tienes que poner el tienes que poner el nombre completo este es uno entonces le das el nombre pero si por ejemplo lo pusieras en otro lugar puedes dar una ruta referencial a partir de donde se instala una ruta absoluta algo como C dos puntos barra este lugar no me entiendes y eso que es la otra barra donde está el archivo pero si está en el mismo lugar donde está el ejecutable entonces solo necesitan darle el nombre entonces cuando esto se ejecute digamos lo que va a ocurrir es que ah esta no es un rastingo la verdad es que el formato acá la voy a un rastingo la vamos a es que esa no es png la voy a grabar un rastingo en el ruta en el rato la even total luna de un rato y me fijé donde la puse aquí está y ahí está la voy a copiar de nuevo ya por ejemplo ya la cargó la imagen y ahora lo que estamos haciendo es simplemente la tengo la imagen y ahora la tengo que dibujar esa imagen entonces normalmente eso de dibujar a ver la voy a dibujar en alguna posición voy a tener su posición x y digamos acá voy a tener que tener en qué posición quiero dibujar voy a declararme los variables obvio le voy a decir dónde la quiero por ejemplo imagínense aquí según lo que yo quiero que corra digamos porque la voy a utilizar ahorita para moverla yo quiero que salga aquí en esta posición bien aquí abajito como si fuera mi avión pues obvio le tengo que calcular fíjense cómo voy a calcular el x cómo calcularían el x cuál sería el x para que salga bien al medio de la pantalla screen width dividido entre dos sí pero no screen sí lo que pasa es que no estás tomando el ancho de la imagen ¿me entiendes? eso dividido entre dos sí sería la posición x ¿me comprendes o no? sí sí ingeniero y en y ¿cuál sería la posición en y? ¿ya puede? screen top top menos avión punto top no no es top y left es el este width y height son las dimensiones ¿no? eso al este le quitas eso y ya queda acabadito no dividido entre dos por si acaso ya tengo el x y y donde la quiero dibujar entonces ahora hay que dibujar ¿ya? ahora voy a dibujar la pantalla entonces normalmente se utiliza un evento que sería del formulario que se llama un pain entonces en el pain es cuando se dibuja el formulario ¿no? entonces cuando se dibuja el formulario le digo mira vamos a a dibujar le damos a al lienzo del este cam punto draw dibujar le digo ¿no? ¿en qué posición? me dice quiero que dibujen la formulario en la posición x y x en mi posición ¿qué quieres que dibuje? el avión quiero que me dibujes este objeto la imagen ¿sí? vamos y entonces ya sale el avión ahí ¿entiendes? obvio todas las imágenes luego van a aprender que todas las imágenes son cuadradas el efecto esto de de ¿cómo se llama? obvio ahorita mi imagen es todas las imágenes son cuadradas simplemente la idea es ocultar el área que no forma parte del dibujo pero bueno ya les explicaré eso luego por el momento sean felices con cuadradas yo ya no se ve bien la imagen en un fondo negro quizás digamos no se vería mejor en un fondo blanco en mi formulario solo si quieren para voy a cambiar un rato el color porque se note mejor ¿ya? porque aquí se va a notar mejor el avioncito ¿bien? pero igual ¿ves? es cuadrado ahí digamos la imagen siempre fueron cuadradas ¿ya? pero bueno ese todavía no es nuestro problema ¿sí? ahí ya sigo con el no se nota también ya el ¿no? pero ¿ves? ya lo logré dibujar ¿se dieron cuenta? con un bichicálculo ya lo dibujé donde quiero colocarlo y eso obvio ya sin importar la resolución que tenga mi pantalla siempre va a salir en el centro ¿se ve o no? señores ¿siguen? ¿me siguen o no me siguen? y obvio ahora en vez de en vez de y otra cosa que van a aprender en vez de mover el shape lo que voy a hacer ahora es mover el el avión ¿se entiende o no? entonces mover el avión significa x igual a a x menos 10 mover el avión significa porque esa es la coordenada de mi objeto ¿se entiende o no? x igual a x más 10 ¿sí? eso para moverlo en el centro ahora si lo quiero mover en y también ¿no? qué significaría simplemente decir y igual a y menos 10 y entonces voy a mover ya el el avión ¿se entiende o no? y entonces voy a mover el avión obvio y tengo que decirle que se vuelva a redibujar volver a redibujar entonces aparte de este de este podría decirle voy a decirlo acá ven repintate nuevo entonces aquí ¿ves? luego ya vamos a ver ese tema pero como verán ya no puedo mover el avión es lo mismo ¿se entiende o no? notarán si ese ese parpadeo digamos ¿no? porque es un un redibujo entonces para evitar ese parpadeo luego ya les explicaré unas cosas más pero como verán ahora ya lo que puedo mover ya no es el shape sino mi avióncito ¿lo ven o no? y no hice nada solo este ahorita por ejemplo para evitar ese parpadeo necesario digamos ¿no? vamos a irnos al formulario voy a cambiar propiedades ¿ven? ya no parpadea pero bueno se va a hacer un montón de otras cosas también ahí ¿lo vieron? señores si ingeniero lo vi ya entonces ahora no no hagamos ya el shape búsquense imágenes bonitas ¿sí? búsquense imágenes bonitas digamos ¿no? y por supuesto este les voy a enseñar luego cómo trabajar con transparencia para quitar esta y no se vean cuadradas ¿ya? pero pueden ya utilizar imágenes en vez de shape pueden utilizar imágenes ¿se entiende? de algún objeto alguna cosa que se pueden descargar de internet ¿se ubican o no? ingeniero hay páginas web que quitan el fondo de las imágenes ¿y dónde serviría? no 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 tiene que ver con eso con una página o no ¿me entiendes? no es simplemente cómo dibujar con transparencia se llama el alfa ¿no? niveles de transparencia en el caso del PNG puedes crear eso cuando te muestras con un tablero ajedrez que es transparente entonces con un PNG se trabaja o se trabaja con colores con transparencia no tiene nada que ver con una página de internet o que te quitan o no digamos ¿no? es con el software la librería el código con el que pinta en este caso por ejemplo lo que yo estoy usando no tiene eso directamente el TBIMAN no tiene ¿no? pero sí digamos ¿no? por ejemplo para trabajar con JPG se llama con esa clase entonces tiene que ver con el código no tiene que ver con 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 las páginas o algo ¿no? obvio lo que hace una imagen es simplemente volverle ponerle su alfa transparente su área se le dice que va a ser transparente a un color o simplemente define que alrededor del oeste va a ser transparente pero eso no te sirve nada si el código no puede reproducir esa imagen con esas características que le has puesto ¿se entiende o no? Ingeniero disculpe una pregunta si dime donde utilizó en el private avión TBIMAN TBIMAN es como un tipo de data así como char string si es como un tipo de data digamos como un boolean como un integer nada más que el tipo de data es un bitmap para manejar una imagen de tipo BMP lo mismo por ejemplo si quieres manejar JPG se llama TBIMAGEN esa es la clase para manejar imágenes de formato JPG ¿se entiende o no? ¿y el mejor es el bitmap Ingeniero? ¿cómo? ¿es el mejor ese tipo? no, no son los básicos no es el mejor son los más los más simples lo que pasa es que aquí en el TBIMAN no tienes que incluir la librería porque normalmente vean incluidas pero por ejemplo si ya quieres utilizar el JPIMAGEN entonces ya no la conoce esta ¿no? ¿me entiendes? ¿eh? ya no conoce este tipo tienes que conocer voy a declarar algo ¿me entiendes? ahí ya tienes que poner en uso librerías en este caso se llama JPG creo es el JPG No, vamos a ver si es No ¿Y la clase T-Image, ingeniero? Ah, no, es que es acá, imagen ¿Qué cosa? No es T-Image No, T-Image es otra Es otro tipo Es otra clase, ¿ya? Me estoy olvidando los nombres Ahí es, esa es JPEG Imagen y la librería es JPEG, que tienes que incluir Y así, para distintos formatos Si tienes un GIF, un TIF O un este, también incluyen otras librerías ¿Se entienden? Dependiendo del formato Ustedes supongo que entienden que hay distintos Formatos de imagen Obvio, el más simple es el Bitmap ¿Se entiende o no? Hola, ¿siguen por ahí? Sí, ingeniero, se entiende Ya, entonces Lo que quiero es que se busquen imágenes Y en vez de Shea Ya utilicen imágenes ¿Estás de acuerdo? No se preocupen Ya les voy a enseñar a cómo Este, quitar eso Esas, este Con distintas maneras Liderías para Dibujar solamente la imagen Y ya no el fondo ¿Se entiende? Pero no es lo importante ahorita Lo importante es que aprendan Que entiendan la lógica Que hagan mover varios objetos ¿Estamos? Lo hicimos inicialmente con el Shape Pero era para que entiendan Cómo hacer la lógica No tanto el objeto Si no, ahorita Ya puedes hacerlo con imágenes ¿Vamos? ¿Me están siguiendo o no? Sí, ingeniero Ya A ver ¿Qué dudas, preguntas Tienen para ir avanzando? Vamos Para usar la imagen ¿Dónde la guardó? Ya Tienes que guardarlo En el directorio A ver Si no quieres dar Siempre En la ruta Que él entiende Es a partir Donde está el ejecutable Si baja Voy a compartir Un rato Ya voy a volver A compartir Mi pantalla A ver Una Una aplicación Ya Una aplicación Vea Aquí está el directorio Entiende De ruta A partir Donde está el ejecutable En el caso Cuando compilas Una aplicación En Delphi Normalmente En el directorio Aquí En la raíz Del directorio Está todo el código fuente Que puede estar estructurado Pero en esa carpeta Win32 De book Normalmente Ahí es donde está El punto excel Que se ejecuta El programa Que se ejecuta Entonces Si lo pones ahí mismo Donde está Solo necesitas darle el nombre Porque él asume Pero por ejemplo Tú podías haber creado Una carpeta aquí Aquí dentro de esta Digamos ¿No? Una carpeta Imágenes ¿No? Y entonces Meter dentro De esa carpeta Todinga Las imágenes Que vas a utilizar Entonces En el código Del programa En el código Del programa Acá Digamos Le podrías haber dicho Acá Si es que Lo hicieras acá Le diría Imágenes Barra Avión Ahí se encuentra Y eso Que no es esa La barra Es la otra Ya Ahí Entonces Le dices Dentro de la carpeta Imágenes Dentro de ese Está avión Pero de dónde Cuenta Donde está Donde está El ejecutado Si por ejemplo Le dijeras Boca acá Bueno es un poco Más complejo No sé si me van a entender Pero digamos Que esta carpeta Imágenes Se encuentra Aquí arriba Aquí la tuviera ¿No? Pero este está Dentro de win Y eso dentro De book Y dentro de eso Recién está El ejecutable Acá le podrías Decir algo así ¿No? Mira Andate Para atrás De una carpeta Luego Te subís Otra Para atrás Y después Ahí ya Te entras A una carpeta Imagen Y de ahí Te vas Al avión ¿Se entiende O no? Sí Ingeniero ¿Ya? Y bueno Así tiene que ser Relativa ¿Por qué Tiene que ser Relativa? Porque Si vos Instalás Este juego En algún Otro computador Puede estar Pues ahí A partir De donde lo Instalaste Y donde Voy a buscar Pero si tú Le dices La imagen Está en C Barra X Barra Obvio Cuando lo Instalees En otra Máquina El juego No va a haber Esos directorios Pues no Va a estar Ahí Y por supuesto Puede estar Instalado En otra unidad Y va a dar Error Que no Encuentra El archivo ¿Se entiende? Por eso Normalmente Se estila A poner Rutas Relativas Y no Rutas Absolutas No sé Si me Comprenden Si se entiende Ingeniero ¿Qué más Señores? Vamos Vamos Pregunten Necesitan Entender Las cosas Si no Las entienden Jamás Las van A poder Hacer Hace Un momento Usó Una palabra Self En un Forum Esa palabra Este Algún código El es un puntero A sí mismo Se llama Entonces Es como De este objeto El mismo Entiendo Entonces El formulario ¿Quién es tu padre? Le dice Alcay Es el formulario Self Es una propiedad Que tiene Todos los objetos Que apunta A sí mismo Es como decir Yo mismo Es como El TIS Ingeniero Ajá Exactamente En Java En otros lenguajes Como el TIS O en otros Lenguajes Como le llaman Mi ¿Se entiende o no? Sí, se entiende Ingeniero ¿Qué más señores? ¿Qué más? Sí, se entiende Ingeniero Disculpe una pregunta Sí, dime Dime Todos estos códigos Que estamos realizando Sobre Sobre el juego Es como La clase que hemos realizado Más antes Como número O cadena Solamente Que va a cambiar Todo lo que ahora Estamos trabajando Solamente ahorita Sobre la clase Formulario ¿Me entiendes? Sobre la clase Del formulario La que siempre viene Por defecto No sé si me entiende Entonces Estamos trabajando Sobre la clase Del formulario Sobre la que siempre Hemos trabajado De alguna manera ¿Vamos o no vamos? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Además después Igual vamos a hacer Vamos a crear Otras clases Igual Sí Vamos a crear Una clase Luego Ahorita Solo estamos aprendiendo Los conceptos básicos De cómo armar esto Pero en realidad Aparte de la clase Formulario Va a haber una clase Por ejemplo Para el avión Para el que controla Para los enemigos ¿Se entiende? Sí, sí Ingeniero Una consulta Ahorita Solo estamos Alineando un poco Para que comiencen A aprender un poco De los conceptos De cómo se trabaja Y que vean Que no es tan complejo Como quizás Al comienzo Pudieron pensar Ingeniero Dice que le deje Entrar A un amigo Que es el Power Router ¿Qué qué? ¿Qué pasó con Con el bicho? No, se le apagó el router A un amigo Y me avisó Que le deje entrar Ya, ya, ya Lo dejé de decir Ingeniero Una consulta Sí, dime ¿Cuál era el ¿Cuál era el procedimiento Para referenciar El teclado? Perdón ¿Referenciar el teclado? No son momentos ¿Para instigar El evento del teclado? Por eso Todos los objetos En este caso El formulario Tiene eventos Los eventos Asociados al teclado Son el OnKidown OnKidPreset Y OnKidUp En los eventos Del formulario Porque es el que va A capturar Digamos Los eventos Del teclado Entonces Si te vas A la pestaña Eventos Del formulario Cuando selecciona El formulario Ahí vas a ver Que tiene esos eventos Esos tres eventos Que están asociados Específicamente Al teclado OnKidown OnKidPres Y OnKidUp ¿Sí? ¿Los viste? Sí 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 Los vi Y Y Específicas Teclas Funciona con números Esto Disculpe Lo que pasa Es que las teclas Las teclas Tienen dos cosas El sistema Maneja un número Que es lo que ustedes Le llaman El código ASCII Obvio Tienes que saber En el que abre En el que te vuelve Es el número Un número Que corresponde Al código ASCII De la tecla Y en el que Preset Te vuelve El chat Pero eso solo Sirve para aquellos Teclas Que están asociadas Con carácter visible Así que normalmente Si quieres trabajar Con caracteres especiales O como las flechas Y las cosas así Que no tienen Un carácter visible O simbólico Entonces Utilizas el Que down Y el que up Ahora si quieres Trabajar con letras A, B, C Puedes utilizar El key preset Pero en general En los juegos Te conviene más Utilizar el key Down Y el key up Porque puedes saber Cuándo la presionó Y cuándo la soltó Y no solamente Que la presionó Y la soltó Porque cuando Trabajas con el key Solo una vez La presionas Digamos Y si la mantienes Presionada No sabes tú Con el key preset Hasta que la sueltas Recién se genera el evento Pero el tipo ya Quieres que vos Mientras mantenga Presionada la tecla Siga disparando Por ejemplo Así que no te serviría El key preset No sé si me entiendes Sí, ingeniero Un poco mejor ¿Qué más, señores? A ver Vaya, intenten hacer Digamos ¿No? ¿Me entiendes? Este El día de mañana Voy a A enseñar un poquito más Algunas otras cositas Ahí, digamos ¿No? Pero ahí Los voy a dejar Un tiempito Un par de Una semana Para que hagan algo Porque si no hacen nada No me sirve nada Digamos Si ustedes no están Intentando hacer cosas Y luego vienen a las clases Y pregunten Mire, como hicieron Sus compañeros hace rato Mire, intenté hacer esto Me sale aquí No entiendo ¿Por qué no me funciona esto? Y obvio Así ir avanzando Si no No tiene sentido Digamos Olvídense No se los voy a hacer Yo el juego Tampoco Digamos Ustedes le van a cambiar De color No más ¿Vamos? Entonces se trata De que ustedes intenten Entienden Entender Y luego Yo voy a ir ayudándoles A entender Pero si no intentan No pasa nada ¿No? Entonces mañana Por si acaso A las 5 Vamos a continuar Con esto Les voy a enseñar Otras cositas más Sobre todo En el manejo De los gráficos ¿No? ¿Vamos? Está bien, ingeniero ¿Qué más, señores? Antes que se nos vaya el tiempo ¿Alguien más Tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Para crear el objeto Me quedé con la duda Hace rato De el shape En el foro Usaba el create El lift El top ¿Qué más se tiene Que aumentar ahí? El ancho El alto Como lo que tienes En la este ¿No? ¿Qué tendrías que cambiar De como mínimo? Ahorita te voy a compartir La pantalla Obvio Porque cuando lo creas Se crea Con Con las cosas Por defecto Pues no A ver Lo mismo que haces En la forma Visual ¿No? ¿Qué huele? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué propiedad Le cambiamos Al shape Que estamos utilizando? Ah, mirá Yo qué le cambié Le cambié El ancho Y el alto Le dije Que va a ser De 41 Le digo Que va a ser De 40 Por ejemplo Porque si no De alto ¿No es? El wind Ahorita voy Ahorita voy De 30 Por ejemplo 30 píxeles ¿Ves? Estoy dando el tamaño Pero además de eso Le di el El brush El relleno Le dije Que no tenga relleno Entonces Ve ese clear Le dije Que no tenga Un fondo De relleno Porque si yo le digo Que tenga Algún relleno Aunque no se nota Ahí Digamos ¿No? Ahí lo voy a poner En rojo Para que se note ¿Ves? Este Me saldría Un rectángulo Pero con un relleno Ya sea sólido Como en este caso Digamos No es Solid ¿Ves? Pero yo no quiero Que tenga relleno Entonces Por eso le dije Que sea clear Limpio ¿Ves? A ese es el brush El relleno Y el pen Que son objetos También que tienen Propiedades color Le dije amarillo ¿Ves? Le dije que sea De ancho De dos pixeles ¿No? Le dije que sea Sólido También ¿Se entiende? Entonces Esas son las cosas Que tendría que cambiarle Si es que quiero Que se vea así Porque si no Se va a ver Con lo que esté Por defecto ¿Qué es lo que Normalmente está Por defecto? A ver Aquí vamos a ver Si hay un ¿Dónde está? Por ejemplo Esto Él se crea Con las propiedades Por defecto Entonces seguramente Si no le pones Nada Más que la posición Se va a crear Un share Así Este es el por defecto Es el constructor Con esos valores Por defecto ¿Me entiendes? ¿Lo ves? ¿Se entiende o no? Sí, lo entendí ¿Ya? Entonces Pero si tú quieres Que se cree Con alguna Vas a tener que cambiar Las propiedades Del brush Del pen Digamos El width El height ¿Me entiendes? El top El left Digamos Lo básico ¿No? ¿Qué más señores? Ingeniero Disculpe Ayer igual estaba Explicando Sobre los eventos Que se puede trabajar Con el mouse ¿Hay alguna forma Para configurarlo Con el click derecho O click izquierdo? Sí, sí En el On mouse Hay una propiedad Que se llama Shift Y tú tienes que preguntarte Si Shift Está SSL Significa El botón izquierdo SSRight Botón derecho Shift Es un conjunto Entonces Si te preguntas Si In Shift Digamos No en Shift En ese conjunto Está este elemento SSL Significa que está presionado El botón izquierdo Si está El SSR Está presionado El botón derecho No sé si me agarraste Hola ¿Tendría que declarar Una variable De derecha? No, no, no En el evento Del mouse De los mouse Vas a ver Que como parámetro Aparte de pasarte Digamos ¿No? En qué posición Está el mouse O este Hay una variable Que se llama Shift Una propiedad Una variable Dentro del evento Entonces Tú te preguntas Por esa variable Si esa variable Contiene SSLF Entonces Quiere decir Que el botón izquierdo Del mouse Ha sido presionado Para saber Cuál de los botones Porque Digamos Hay un OnMouseClick Pero quiere saber Cuál En cuál botón Hicieron click Sin el derecho Ni el izquierdo ¿Se entiende o no? Eh, sí, sí Voy a intentar Si es que lo puedo A ver Mejor te comparto Que ya te veo perdido ¿No? Ahí está La bojera No, 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 no o no Hay una variable Ya en el Ah, está vuestro Y no, 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 no Se ve Sigue esto. y ya la brinda de nuevo lo voy a explicarle un poco al compañero lo que ve y ahora si no sé si ya están viendo se ve ingeniero ya por ejemplo cuando tú vas a allow mouse digamos a los eventos del mouse como verás aquí hay un shift lo ves esta propiedad si tú quieres saber si está presionado si el botón que presionaron fue el de izquierdo o el derecho te pregunta si ese es el left que es el botón izquierdo se encuentra en shift y ahora entonces sabes que lo que presionaron es el botón izquierdo si quieres saber si es el botón derecho te preguntas por el botón derecho ¿se entiende o no? sí entonces esta es la propiedad dentro de los eventos que te dice cuál que en x y dice dónde hicieron clic pero con qué botón con el izquierdo derecho puedes saber por esto ¿ya? ¿se entendió? ya entonces vamos mañana vamos a seguir con esta parte pero dañinen hagan cosas para que tengan que preguntar ¿ya? entonces mañana le seguimos no